Bueno, hola chicos, bienvenidos a mi canal, por si no sabíais, hoy, como la otra vez dije en el otro estreno, que iba a subir el vídeo de esta Karina, supe esta Karina falsa, y bueno, también iba a subir el de Ana Emilia, pero, bueno, ya cuando se suba este subiré el de Ana Emilia. Bueno, con esta supuesta Karina tuve una conversación súper corta y aparte me ha bloqueado, como estáis viendo, no puedo ver su foto de perfil, su número, ni nada similar, así que, bueno, antes de comenzar con el vídeo os invito a que os suscribáis a mi canal, me sería de gran ayuda, y por favor, si podéis darle like y compartirlo con vuestros amigos, ya que YouTube, pues, estos días tampoco a mí me va tan bien, y me gustaría que hicierais que mis vídeos llegaran a más público a través de, no sé, de grupos de amigos, si lo podéis recomendar a algunos amigos vuestros, que les guste este tipo de vídeos, familiares, bueno, lo que queráis. Bueno, vamos a empezar yo, y le hablé, y le dije, hola Karina, y bueno, a las como 7 y 35 por ahí, y después, pues, le escribí Karina y un muffin, porque, pues, no sé, veía que, no sé, es que ni siquiera ha mostrado la última hora en la que estuvo en línea, así que, bueno, tampoco sabía cuándo se había metido, y después le puse un hola con ese emoji de chica, y bueno, ella me puso, hola, ¿quién eres?, y esos signos de interrogación a las 7 y 37, y le dije, soy una fan, a las 7 y 37 también, y me dijo como, una fan, y signos de interrogación, y entonces yo como que dije, ¿qué?, ¿cómo va a saber Karina lo de una fan, no?, le dije una fan, ¿no?, un amorcito, para ver qué decía, y si decía, ah, un amorcito, no sé, bueno, no dijo nada al respecto, y le dije, si eres Karina, sí o no, y así como si no, interrogación, a las 7 y 48, y ella me dijo, ah, sí, sí, a las 7 y... 48 también, y después me dijo, ¿quién te dio mi número?, a las 7 y 49, y yo le dije a una chica, porque es verdad que me lo dio una chica, bueno, es que esa chica ya sabía, bueno, para ella dijo que, pues que no, ni llegó a hablar con ella, y la bloqueó solo, le dijo hola, y ya la bloqueó, yo ni siquiera pudo hablar con ella, aunque bueno, conmigo se habló, y aquí, y aquí me puso Kale, pero no se lo pases a nadie, ok, yo pensé que, pues quería decir, vale, ¿no?, Kale, es que Kale no existe, y yo le dije, ok, y a las 7 y 49, y yo le dije, me mandas una foto, como para saber si es real o no, a las 7 y 56, ya que pues me había salido, tenía que hacer algunas cosas, y digo, pues bueno, más tarde le vuelvo a hablar, y ella me dice sí, ok, y me envía esa foto, que prácticamente no se ve nada, ni me voy a molestar en abrirla, porque pues es que no se ve nada, o sea, no sé, si es que será problema en mi teléfono, según ella, bueno, no sé, no creo que sea problema en mi teléfono, porque ella ya dijo que era su no sé qué, bueno, no, no os conto las cosas antes de tiempo, voy a esperar, y yo le dije, no se ve nada, como a las 7 y 57, y ella me dijo, ah, lo siento, eso era mi pie, y yo como, ¿pie?, como que, ¿pie?, ¿pie?, o sea, ¿qué quiso decir con pie?, ¿se habrá equivocado?, ¿pie?, como que, ¿qué quiso decir con pie?, ¿se habrá equivocado?, o algo similar, porque realmente yo eso tampoco, es que lo vea un pie, veo una foto, pues, naranja, blanca y amarilla, lo siento, si hay mucho ruido, estoy al lado de la ventana, y la verdad que, pues, hay muchos coches en la calle, y se puede escuchar aquel ruidito, ¿no?, de los coches, y bueno, yo repito, no, yo le dije, no se ve nada, y yo le dije, ah, lo siento, era mi pie, bueno, muy raro todo, y bueno, yo dije, como que, ¿pie?, y ella me dijo, sí, 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 mi pie, bueno, se dijo, sí, 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 yo dije, no, mi hijo, sí, 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 a las 7 y 58, y yo, pues, un rato después le dije, ahok, y le dije, ¿podrías enviarme otra?, es que, y tres puntitos suspensivos, como que, me refería a que no se veía la otra, así que quería, si me pudiera enviar otra, ¿no?, y esta fue a las 8 y 7, o sea, a las 8 y 7 le dije yo eso, y ella a las 8 y 14 me envió otra foto, pero, pues, tampoco se veía Karina ni nada, se veía esto negro, y es que se veía negro, y prácticamente, pues, no sé, porque, que me veía una foto negra, y yo, que sepa, esa no es Karina, bueno, y me hice, y yo le digo, no, no se ve nada, dudo que seas real, y ya, pues, yo ya sabía, desde el principio, dudo que no era real ella, pero, bueno, yo quería, como que así, para ver cómo ella reaccionaba, ¿no?, y, y, me dijo, es que la cámara de mi móvil está rota, y me dijo que la cámara de su móvil está rota, lo cual me sorprende bastante, ya que, en sus redes sociales, pues, sube sus historias, sube todo eso, entonces, bueno, me sorprende que diga que está rota, pero, en verdad, no está rota, lo que pasa es que no quiere enviar una foto de Google, para que yo no la llame mentirosa, entonces, bueno, y yo le dije, ah, vale, vale, y, a las 8 y 17, bueno, sí, a las 8 y 17, y ella me dijo, pues, no me creas, soy la verdadera Karina, y, bueno, a las 8 y 19, y me dijo, pues, no me creas, soy la verdadera Karina, y, abajo, me dijo, y, te bloquearé, y, a las 8 y 20, y yo dije, como que, Karina, y, pues, ya, no, no respondía, ya, como que, me bloqueó, y, ni siquiera le llega el mensaje, así que, voy a ponerme a escribirle, hola, de nuevo, eh, es que no responde, realmente, eh, voy a seguir, y, bueno, eh, le dije, hola, le dije, otro, otro hola, para ver si me podía responder, y, pues, no, no me respondía, sinceramente, eh, pues, no me respondía, como podréis notar todos, es que, es algo muy raro, porque, mirad, en estas fotos, pues, se ve todo, no se ve ninguna Karina, yo, a ver, que no veo ninguna Karina, y, y, como que me bloqueó, bueno, no sé, creo que no me va a volver a desbloquear, como estáis viendo aquí, así que, bueno, sinceramente, no sé, a ver, si me desbloquea de nuevo, pues, haré otro vídeo, hablando sobre ella, bueno, sobre ella, hablando con ella, ¿no?, no sobre ella, es que, creo, sinceramente, no es Karina, o sea, y, aparte, se nota, porque me dijo, pues, no me creas, la verdad, Karina, te bloquearé, pues, todas las personas que no son reales, pues, empiezan a decir, ay, no, es que yo soy la real, si tú no me crees, no es mi problema, te lo estás perdiendo, como el de Ami Rodríguez, y seguí hablando con el supuesto chico de Ami Rodríguez, que no me había bloqueado al principio ni nada, y después le dije, ay, tú eres un niño, no sé qué, porque después cambié la foto de perfilada de un niño, entonces, entonces, bueno, me bloqueo, literalmente, yo como, vale, vale, no pasa nada, y, bueno, espero que hayáis disfrutado el vídeo, si os ha gustado darle like, suscribiros y compartirlo, como os he dicho al principio, porque ya sabéis que, pues, YouTube no anda muy bien, y, aparte, os quiero decir que, por favor, si queréis o podéis decirme en los comentarios que, si queréis, la segunda, no, sí, hablando con otra Ana Emilia y dando el número, porque ahora sí voy a dar el número, porque esa Ana Emilia en concreto, pues, se merece que demos su número, es muy mala, muy mala, muy mala, y, aparte, ya sabía que no era Ana Emilia, desde que hablé con ella, porque la verdad que no, nada, nada, así que, bueno, si os ha gustado suscribiros, darle like, muchísimos abracitos, y recordar que las personas, que las cinco primeras personas que comenten serán saludadas, como siempre.